El gobierno regional de Junín tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible promoviendo la inversión pública y privada. Es así que el proyecto fortalecimiento de capacidades en la conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de las vicuñas en las comunidades campesinas de la región viene siendo trabajado. Por lo que la falta de intervención ha provocado un retroceso en la conservación del recurso en la región, viéndose reflejado en un crecimiento de la población de vicuñas de solo el 4.78%, muy por debajo del crecimiento anual promedio de 8% según las fuentes oficiales. Entre otro de los aspectos es la falta de asistencia técnica, capacitación, acompañamiento para las actividades de manejo y conservación de la especie, así como el uso y mantenimiento de los equipos, implementos e infraestructuras existentes, reflejándose en la disminución de la producción de fibra que afecta la rentabilidad económica. Esta disminución del proceso por kilogramo de fibra sucia producida en el mercado nacional, promedio de 350 dólares. Por otro lado, el actual sistema de comercialización de la fibra de vicuña, que no cumple su objetivo de favorecer a las comunidades campesinas titulares de manejo, favoreciendo principalmente a compradores privados, intermediarios y a la industria nacional. Gracias por ver el video.